Las frustraciones en mis canciones, estoy alto de estos bobolones Porque tienen una manada que tienen pantalones Plota la guerra y corren como ratones No son sus comentarios, son sus acciones Las casetas que se ganan tantos chichones Pelagato, se toparon con este gato De la lírica sangrienta y se inventan Le descocemos la vestimenta No pierdes el equilibrio, te tiro y me esquivo Pero como escapará cuando te encuentres con este loco Sopleteando tiro, en boca cerrada No entra nada, bocones como ustedes Se les deja la cara cicatrizada Esta vida la tengo bien hastiada Tú puedes roncar y darme malas miradas Pero sé que no tienes los cojones para hacer más nada No me conformo con mi gaja Date un par de jaladas, no soporto los lechones Me alimento de ensalada En mi hombro tengo un peso Y el corazón no me cabe en el pecho Paso de ir tantas batallas, el camino es bien estrecho Los veo agitados, no se salgan por el techo Como golondrina en liguera No suelto mi bandera, acostado en la litera Creo letras bien ligeras Nos matamos con cualquiera Se les tranca el full, lo pegamos con tijeras Mere, sí, yo fui tecato Y me escocotaba a cada rato Pero nunca me pasé con pelagato Yo soy humilde y tú tremendo pato No te ofendas, te estoy sacando todos los trapos Tú no estás guiado de guapo Tráeme a todos los tuyos para partirlos con el mapo Cuidado con tu actitud, estás buscando un chancho Tu significado es revolú, siente como mi letra te desborona Te jodemos ese kill y te pateamos la corona Odiado, juzgado, sellado como un criminal programado Si no me quieres arrancar pa'l carajo Si te metes con nosotros no tendrás atajo Y no te salgo, y la cara te está sajo Soy de Puerto Rico, vivo y sano Donde quiera que me pare, no dispare calle Quédese sentado Estoy tirando cosas de la mente, letra peligrosa Y si te rosa, te quedaste en la zona Brincando como un sapo porque tú no das nada más Ni Maradona Para la que me...